¿Qué es la experiencia piloto de Caminos Seguros Escolares? Se está gestionando desde el inicio del curso y es un proyecto que lo que busca es una ciudad más sostenible y una ciudad más segura y una ciudad que esté acorde dentro de los objetivos de la Agenda 2030, donde se va y hacia donde se quiere llegar es a ciudades donde haya una seguridad para los niños y para toda la ciudadanía, donde se reduzca el nivel de contaminación, los vehículos, el transporte en vehículos de automóviles, etc. Con lo cual hoy se inicia aquí y está junto a nosotros la directora Sancha Bornón la iniciativa y esta experiencia piloto de los Caminos Escolares Seguros, donde hay un punto de partida que puede... La inician todas las familias que vengan en vehículos que lo pueden dejar aquí y dejarán los chavales en el punto de partida, de recogida y luego está señalizada el Caminos Escolares Seguros, donde hay tres puntos. Uno en la rotonda, otro en los aparcamientos de las instalaciones deportivas y otro más donde está la gasolinera Resol. Esta es una iniciativa que le hemos puesto en reflejo, como bien hemos dicho, donde esto se va a trasladar a todos los centros educativos de la población de Novelda. También queremos resaltar que el proceso de la creación de Caminos Seguros está en la fase de las charlas con todos los miembros de la comunidad educativa, porque ya se han realizado las encuestas de cada bloque, tanto a alumnado como a profesorado, como a docentes y luego a la Asociación de Comerciales de Arte. Porque esto es un proyecto donde surge y nace en colaboración con toda la ciudadanía. Porque lo más valioso de una población son los niños y si una ciudad es segura y tranquila para los niños, es segura y tranquila para todo el mundo. Aquí, sin más, voy a darle la palabra a la directora en carne del Centro Sancha Pornoz, que diga unas palabras. Desde el Colegio Público Sanchez Albornoz queremos dar la enhorabuena por esta iniciativa que ha iniciado el Ayuntamiento de Novelda. Desde las instituciones públicas debemos potenciar el uso seguro y acceso a los centros educativos para crear esos entornos seguros de los que estábamos hablando. Creemos que este es el inicio de un proyecto que dará mucho juego y que convertirá en Novelda una ciudad accesible y con entornos seguros en los centros escolares, como creación de carriles bici, como creación de zonas accesibles y reducción del tráfico. Por otro lado, creo que es el inicio de un gran proyecto. Además, se suma a las actuaciones que desde el Colegio Público Sanchez Albornoz venimos realizando desde varios años, ya que nosotros potenciamos el acceso seguro a los centros, fomentando el hecho de que vengan con bicicleta, andando, ese transporte activo y esa reducción de la contaminación. Como ha dicho Bartolomé, poniéndose granito de arena a los objetivos de desarrollo sostenible. Vuelvo a dar las gracias al Ayuntamiento de Novelda por iniciar este proyecto con el Colegio Público Sanchez Albornoz y que creemos que sea un proyecto de gran envergadura para el futuro. También queremos remarcar que dentro de este proyecto, este proyecto se inició hace dos años. El primer paso de este proyecto de caminos seguros escolares se inició hace dos años y aprovecho para dar las gracias y las enhorabuena a toda la comunidad educativa que fue con la crisis del COVID, donde se cerraron todos los alrededores de los centros educativos. Y ha sido una gran experiencia porque a día de hoy esas zonas cercanas a los colegios son zonas seguras para toda la población. Y se ha visto un claro ejemplo que una vez que se trabaja, que al principio puede haber una reivindicación o resistencia a esos cambios, esto contribuye a esa mejora para toda la población. Y también queremos dar las gracias a toda la población por esa paciencia, esa tolerancia y esa participación en este proyecto. Y remarcar que el proyecto que ha salido con el trabajo de toda la comunidad educativa y de la comunidad también de la oposición, queremos decir y remarcar que el primer encuentro participativo que se elaboró en este proyecto fue con los equipos de la oposición para escuchar y oír sus sugerencias y sus aportaciones. Y aún así están dentro de cualquier grupo de participación que se va a realizar ahora. ¿Por qué? Porque del equipo de gobierno tenemos claro que velamos por un proyecto de una ciudad y no un proyecto de partido, sino que cualquier proyecto del equipo de gobierno queremos que sea un proyecto donde toda la participación sea al 100% o lo máximo al 100% para que perdure en el tiempo. Y no hacer proyectos donde la idea sea de una parte y cuando uno no esté se puedan perder. ¿Por qué? Porque estamos buscando ese final donde se beneficie toda la gente de la población de Novelda.